La Escritura La Escritura La Escritura Ahora mismo me gustaría ser como un creador de juegos. Pero más adelante quizá una cosa quede más dinero. Pues a mí me gustaría estudiar una carrera deportiva. Estudiar Derecho y ser abogado. A mí lo que me gustaría ser piloto de Fórmula 1, pero como sé que no voy a poder, porque ya soy demasiado mayor. Pues yo creo que estudiaré Jornada Estella y todavía no he planteado bien lo que voy a hacer. Me gustaría ser profesora de natación, peluquera... ¿Beterinaria? Ah, yo también quiero profesora. Yo de mayor quiero ser cantante porque me gusta mucho cantar. Y yo no me lo sé. Todavía estoy pensando. Jugador de baramano. Pero me da vergüenza y quiero ser una médica. De América. ¿De América qué es? Ah, de América no sé qué es la médica. Sí, un médico de América. Hues de amor sobre rebeldes... Ahora ya sé el tiempo, ya sé el de mayor. Cuando una cosa esté... Como mi papá. Serás como mi papá. Nadie las, ¿no? Ni futbolistas al night, night good. Y yo, Messi, ves a la cuarta. Si tuviese mucho dinero, no viviría en un lugar fijo. Pues me encantaría viajar por todos lados. A mí me gustaría vivir en dos sitios. En Marruecos, porque tengo ahí amigos y se hablar en árabe y así. Y en Inglaterra. Pero para mí sería un poco difícil porque no conozco a gente. Pero también sería fácil por el idioma porque sé hablar en inglés y así. O en Estella o en Nueva York. Pues yo como no he viajado de España y así, no me gustaría moverme de aquí. Me fui a Lepa en el septiembre de 2007, que me salió un trabajo como observadora electoral. Estoy trabajando en temas relacionados con los derechos humanos en una organización internacional. Al principio sí que se nota, ¿no? Un choque. Más que todo, si no te puedes comunicar, evidentemente es difícil, ¿no? Que te entiendas y que te entiendan porque no saben qué estás haciendo allí. Te ven como una extranjera, pues esta será la típica turista. Entonces, al principio igual no se muestran tan cercanos, ¿no? Si no hablas, si no tienes un medio de comunicación, ¿no? Que es la lengua, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, viví en un pueblo dos meses con una familia nepalí. Lo que es la comunicación costaba, pero bueno, al final yo llegué a tener muy buena relación con ellos, ¿no? Porque eran, eso, pues eran muy hospitalarios, muy abiertos. Entonces ya conforme fui aprendiendo la lengua, pues ya podíamos comunicarnos y explicarnos un poco más, pues cosas más personales y más íntimas, ¿no? Te hacen muchas preguntas sobre qué estás haciendo allí, cómo es tu país. Entonces puedes tener conversaciones y llegar muchísimo más a ellos y ellos a ti, ¿no? No, 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 no. Si yo no tengo cuenta de todos los niños y los niños también llegan. Si yo te TFP report del profesor, no te llevé ningún indication. Y dice usted, o sea, el de tu berlí... Lirate que va a esa equipa. Y es que un sa quemate como modula. Hombre, por pedir... ¿De chino atarrar? ¿De chino atarrar es? Si no se va a dar euskera, ingles y español. Y español. Y un poquito francés. A ver, dime una. Bonio. ¿Qué es eso? Bonio. ¿Qué es tu papel? ¿Qué? Como tu papel. Es pedir algo. Solamente sé hablar español. Y me gustaría saber también el euskera. Porque es un idioma que se habla mucho por aquí. Y me parece bastante bonito. El inglés. Porque todas las canciones que me gustan son en inglés. El español, el portugués y un poco de inglés. Nada más. No sabe inglés. Pero aprendo. ¡Hello! Pues tal y como he aprendido del euskera y el inglés a la vez, creo que hay una poseída. En poco en francés, en inglés, en estrellica. ¡También! ¿Qué? Espaguet. O algo así. Tortuga, tartor. Ya lo he hecho. En francés, buenas noches. Boni. Si no tienes nada que decir mejor, calla. Estella, stella, 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 stella Si no tienes nada que decir mejor calla Este ya está y ya está volcado en ella tu ensaya Hoy con la mano al cuello tu cuello entró en talla Si voy pa' ya mi léxico no falla Uno, dos, tres Si no tienes nada que decir mejor calla Este ya está y ya está volcado en ella tu ensaya Hoy con la mano al cuello tu cuello ¡Venga, Caña! ¡Venga, Caña! ¡Si no tienes! ¡Hala! ¡Si no! Mira, a mí ha entrado bien. Si no tienes nada que decir mejor, Caña. Italia, Bélgica, Polonia y Rumania, y ahora, y ahora, y ahora, y tendremos un intercambio. En el caso del Banco estaba hablando, y vamos a preguntarle, y ¿cómo sería? y ahora, y ahora, y eso, y lo que me dijo, y vamos a preguntarle, en La Chiyesta, y esto de acuerdo. ¿Qué? Y eso, vamos a preguntarle. ¡Sixta! y esta. Y a la verdad, escatuzidate, y a ver, y a ver, ¿no? ¡Dalea tu cuerpo! que se interpone en su caminar, pero esta rana se puede solter, resula su pisa, se quiere defender. Rusia tiene mucha nieve, hay otro idioma, yo no sé, Rusia me parece que hablan como los russianos o los russianos, pues ruso, latino y ruso, apagoteos. Es frío, es un lugar sin árboles. Ba, gastelera, eta beste quechua soar, eta beste izcuntza batxuko. Lentada? Me parece que inglés. Hace calor. Porque siempre hay sol y a mí me va a dejar negra. Ya está más negra. Si, yo me voy a quedar más negra que lo que estoy. En marroquí es igual a marroquino o castellano. Indio. Indio. Toma. En marroquí y algunas veces un poco español Pues marricos En marroquí pues que hablan como las chinitas Porque mi amiga Wendy es una china Nos enseña a mi y a mi mejor amiga no a china como cha cha Y así, wow, muy grande Con mucho calor, wow, tormentas, huracanes Y entonces picones, muchas cosas Y así, pues a mi me parece que hablan como los de Francia, franceses A mi me gusta ir a visitar todos A mí también Porque ahí podríamos conocer más amigos Y probar diferentes comidas Eso sí Paro, respiro un poco y vendrá dudas Es que voy por la calle y nadie me saluda Siempre de coches ¿No? ¿Qué? Me ha gustado ir a ser ¿No te gusta abajo la ventana? Ah, sí, también a la ventana Pero la que más alto era Como mi abuelo Que es extremeño Pero extremaño Maño de Zaragoza Y aquí para eso Lo digo, eh Oh, no, no, no Yo me llamo Iván Miranda Lo siento, eh Es que he visto así La vida gana Ya me río Ya cinco No hay en Angúrez Adrián Vitoria Digo mi nombre y mi apellido ya Y cortas, eh Venga Me llamo Iván Martínez Y tengo 18 años Hola, yo me llamo Iván Vitoria Hola, yo me llamo María Enclavería ¿Cómo te llamas tú? Yo, Tiago Tiago Miguel Me salió un trabajo como observadora electoral Para las elecciones que se iban a celebrar en noviembre Es que me estás dando a la edad Empieza otra vez, va Es que no hace gracia Españoles, marroquíes, argentinos Búlgaros, latinos, brasileños, palestinos Diferentes países se empiezan a rapearlo Diferentes por fuera, idénticos por dentro Esto es rap El mejor invento Queremos disfrutar Nos juntamos Francia Sí, Francia También me sé de Catalu Y también sabemos una felicidad Es de Don Quijote de la Mancha Que vive en la Mancha ¡Ello! Vive en la Mancha Y me parece que está bien Si no tienes nada que decir mejor, calla Estella está ya, está volcado en ello, tú ensaya Hoy con la mano al cuello, tu cuello en tu entalla Si voy pa' allá, mire el psicón no falla Si no tienes nada que decir mejor, calla Estella está ya, está volcado en ello, tú ensaya Hoy con la mano al cuello, tu cuello en tu entalla Si voy pa' allá, mire el psicón no falla ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Cómo que el timen! ¡No te vayas! Igual estamos saliendo en la tele, ¿ok? ¡No te vayas!